Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este webinar, como he dicho antes, es una experiencia novedosa. En mi caso he participado en conferencias, paneles, en espacios más académicos, pero realmente lo que me motiva es este tipo de espacios, porque al fin y cabo es, encarna mucho más el activismo y por otro lado se divulga una serie de valores, de ideas y se comparte mucho más el conocimiento en este sentido. Los ámbitos académicos normalmente son rígidos y todo queda de alguna manera pues muy soslayado, en un círculo muy reducido. Y en este sentido, trasladar este tipo de valores y ideas amplios es lo que realmente me aporta satisfacción al fin y al cabo, porque el trabajo, en los que estamos comprometidas más o menos con las cuestiones de género, realmente lo que queremos al fin al cabo es transformar la realidad, no solo interpretarla. Hablar sobre un tema, más bien voy a aplicar una óptica que no es muy habitual a la de analizar y hablar sobre estas cuestiones de la violencia de género. La violencia realmente me gusta más denominarla violencia patriarcal o violencia contra la mujer, ¿no? Y al fin y al cabo es una violencia patriarcal, porque el concepto patriarcal, esta palabra, apenas en los medios habituales aparece para explicar, ¿no? Es decir que normalmente el concepto de género es muy explicativo, sirve para analizar muy bien estas cuestiones, pero invisibilizar con ese concepto constantemente aplicado en los medios de comunicación y forma parte de una estructura de poder, que es el patriarcal. Y si no utilizamos con más diversidad los conceptos, a veces invisibilizamos ciertas cosas. En este sentido, la historia nos es muy pedagógica, ¿no? En este sentido podemos de alguna manera entender más nuestro presente, ¿no? Por eso normalmente los historiadores no hemos analizado y las historiadoras la cuestión de la violencia patriarcal y la cuestión de la violencia de género. Y esto realmente es hasta cierto punto preocupante y sorprendente, ¿no? Porque en esta ola del feminismo, en la que vivimos ahora, ¿no? Que hemos expandido las reivindicaciones, las reivindicaciones de la agenda feminista y que ahora denunciamos muchísimo más lo que es la violencia, ¿no? Porque la violencia patriarcal se manifiesta estructuralmente, simbólicamente, también se manifiesta físicamente, ¿no? Que es, digamos, en esta idea de, ¿no? Es el interés de la violencia física, al fin y al cabo, directa, es el interés dentro de una estructura que está fundamentando esa violencia física. En esta idea es que los historiadores y las historiadoras no nos hemos preocupado en lo suficiente, ¿no? Y esto es sorprendente porque ahora mismo la violencia de género creo que es una de las grandes prioridades del feminismo, ¿no? Algo que tenemos que combatir, algo que, digamos, es la prioridad dentro de esa agenda política del... Como veis el título, violencia de género y justicia en España. Una mirada desde la historia. Por un lado vemos la historia, por otro lado tenemos la justicia y por otro lado tenemos la violencia patriarcal. Quizás pudiera haber personas que digan, bueno, ¿y qué relación, no? ¿Qué relación hay entre estas tres pilares? Pues realmente hay una gran relación porque la justicia, los sistemas legales, digamos que normalmente se dividen, no soy jurista, pero a lo largo de la historia, por ejemplo, de España, que es lo que más he analizado, pues en códigos jurídicos, código penal, código de comercio, código civil, ¿no? Esa realidad jurídica en un país determinado, pero que se repite en cada uno de los ámbitos geográficos que podamos analizar a lo largo de la historia y de diversas culturas a nivel planetario, ¿no? Esa legislación que existe en un momento determinado y en clave de relaciones entre los sexos muestra cómo es más o menos la realidad social, el día a día, la vida cotidiana, las relaciones de género y el sistema en el que se vive, ¿no? Porque es una manifestación de la cultura, normalmente hay esa relación, ¿no? Entonces es importante ver cómo los sistemas jurídicos han ido legitimando o intentando más recientemente luchar contra la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Desgraciadamente a lo largo de la historia, normalmente esta cuestión de la violencia contra las mujeres ha sido relegada a un pacto en el ámbito privado. Era una cuestión que concernía a las personas, normalmente ni existía en el debate público y hoy podemos, con todas las contradicciones y con todas, y con el drama, podemos afirmar que recientemente o relativamente, desde hace poco tiempo, relativamente, si lo vemos a escala histórica, se están, desde los diferentes países, sobre todo desarrollados, pero también desde otros ámbitos prácticos del mundo, ¿no? De la periferia o semiperiferia, está, los gobiernos están llevando a cabo políticas de igualdad y en esas políticas de igualdad incluyendo mecanismos institucionales para contra la violencia, ¿no? Para, por lo menos, de alguna manera, frenarla. Y eso, a mí me gusta insistir que tenemos que ser relativistas, es decir, ahora voy a exponer un poco lo que es la realidad de España históricamente con respecto a cómo se abordaba y cómo sucedía, cómo se desarrollaba este fenómeno de la violencia de género y cómo se civilizaba, no se trataba, y incluyendo para más INRI la discriminación jurídica que las mujeres sufrían, pero vemos que hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que ser relativamente optimistas. Y esta visión es la que nos debe ser, hasta cierto punto, optimistas. ¿Por qué? Muchas veces, si no conocemos nuestro pasado, si no lo conocemos completamente, se han desarrollado los fenómenos históricos, aunque sea de una manera más o menos profunda, no podemos tener una óptica realmente integral por esta visión, siempre en complementación con otras visiones, ¿no? Esa, lo que se dice normalmente, la interdisciplinariedad, ¿no? Interdisciplinariedad, interdisciplinariedad. O sea, un carácter interdisciplinario, ¿no? Para, es decir, ver las cuestiones de un mismo fenómeno desde diferentes perspectivas, ¿no? Y complementarlas. Es decir, que en un principio, el ámbito jurídico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los fenómenos, cómo se viene desarrollando a nivel legal estas cuestiones, también la historia nos hace ver ese desarrollo, ¿no? Ese desarrollo y que podemos, de alguna manera, ver que hay un progreso. Y, por lo tanto, eso nos hace falta en un optimismo realivo, ¿no? Bien. La historia de la violencia de género, pues, tiene sus orígenes en el patriarcado, ¿no? Eso es evidente. Podríamos entrar en muchísimas situaciones a los orígenes del patriarcado, de la humanidad, complejo, ¿no? Perdón, Jesús, ¿podrías subir un poco más el volumen? El volumen. Vale. Quizá al máximo. ¿Verdad? ¿Se oye más? Mucho mejor, perfecto. Mucho mejor, vale. De acuerdo. Bien. Si me excedo el tiempo, bueno, me puedes avisar, ¿de acuerdo? Ahí, no hay problema. Sí, sí, sí. Bien. Te silenciamos. Vale. Estoy, estoy bromeando. No, te avisamos cuando, pero vamos bien. Perdón, ya que interrumpí, ya que interrumpí, quiero decir que tenemos el máximo que son ocho personas en este webinar y que hay otras personas que están siguiendo el webinar desde YouTube. Si quieren, pueden ir participando desde donde nos visitan. Perdón, Jesús, este webinar es muy indisciplinado. Tendría que ser el más disciplinado de todos, pero es el, hasta ahora, el menos disciplinado. Perdón, por la interrupción. Nada, nada. Bien, pues como iba diciendo, ¿no? Yo voy a centrarme un poco en la condición jurídica de la mujer en España, en el siglo, entre mediados del siglo XIX y luego hasta épocas recientes, ¿no? Para ver cómo la violencia de género, la violencia contra las mujeres, se ha ido, de alguna manera, como decía, invisibilizando, pero recientemente llevando a cabo políticas de igualdad para ir frenando este drama, ¿no? Bien, decir que la situación jurídica de la mujer hasta los años 30 en España era fuertemente discriminatoria. Es decir, la mujer casada, tenía unas restricciones legales y fortísimas, ¿no? Sobre todo la mujer casada porque, digamos, el contrato, al fin y al cabo sexual, ¿no? El contrato sexual se imponía, que está en términos generales instalado en la sociedad, se imponía con mucha más dureza cuando la mujer, ¿no? En ese contrato matrimonial, ¿no? Cuando la mujer pasaba de ser tutelada por parte del padre, ¿no? En parte por eso el concepto de patriarcado, ¿no? Y posteriormente ese tutelaje pasaba al marido, ¿no? Esa era la manera de tener controladas a las mujeres. Al fin y al cabo, el patriarcado lo que hace es limitar la libertad de las mujeres. Y la violencia de género, en parte, fundamentalmente es un fenómeno por el cual se corrige desde esa lógica patriarcal y se limita la libertad de las mujeres para que cumplan, según esa lógica machista, una serie de roles que hacen que ese patriarcado siga caminando, a pesar de los logros que hemos conseguido, insisto. Bueno, las mujeres en general en España, y esto, todo esto se puede aplicar a otras realidades jurídicas de otros países, ¿no? En Europa, en Sudamérica, etcétera. Es decir, que muchas de estas leyes discriminatorias son extrapolables a otras realidades políticas, insisto, de otros países en aquel momento. No podían ser las mujeres, bueno, no podían acceder prácticamente a ningún cargo público. No podían ser, por ejemplo, abogadas ni juezas. Estaba estipulado legalmente esas limitaciones, ¿no? Había una discriminación salarial terrible, todavía la sigue habiendo, esa brecha salarial, esa feminización de la pobreza que es masiva a nivel mundial. La educación, evidentemente, no tenían acceso prácticamente a la educación en España hasta 1910, por ejemplo, que las mujeres pueden entrar en la universidad y todo esto se ampara legalmente, ¿no? Evidentemente no podían entrar y acceder a los altos cargos en las universidades, a nivel político, en las instituciones. Había una segregación por sexos clara, institucional y en todos los ámbitos de la realidad pública de España y, insisto, de otros países, ¿no? Eso lo ampara y lo refuerza los códigos de inspiración napoleónica que se instauran a través del proceso revolucionario que vive Europa y que se extrapola posteriormente a Hispanoamérica, y esto solo a nivel occidental, gracias a esa revolución que realmente traiciona a las mujeres, porque esa revolución promulga la igualdad, la libertad y la fraternidad, pero lo hace excluyendo a las mujeres, ¿no? Entonces hay como un cierto reforzamiento del patriarcado de una manera un tanto paradójica y contradictoria. Gracias.